Claro que sí, Charly. Es que, ¿sabes qué? Estás hablando de las adicciones. Tienes toda la razón, nada más que hay maneras más lindas de decirlo. Es que, ¿sabes qué? Siento muy feo, porque hay gente que no tiene conciencia de estas cosas. Y no tiene control, pero por eso es una adicción. Y justo de esto vamos a hablar esta mañana. Hay una frase que dice un gran amigo mío, un actor que quiero mucho. Caras vemos, trastornos mentales no sabemos. Justo estoy hablando de Ari Telch. Bienvenido, Ari. Bienvenido, muchas gracias. Bienvenido seas tú. Y doctor Rafa López, que ya lo extrañamos tanto. Qué gusto regresar, hombre. Vamos a platicar de este tema que ahora en la pandemia, yo no sé, de estadísticas, pero queremos imaginar que han subido y se han disparado. Déjame decirte una cosa que le pregunté al doctor. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál fue el producto más vendido en el Buen Fin? No. ¡Alcohol! De verdad. En la compra de una botella, mitad de la otra. Oye, todo el mundo se vuelve loco ahora con la ley seca. No, no, no. Y van mil cosas y todo para abastecerse. Una de las cosas que nos va a dejar esta pandemia que es una enfermedad mental grave, una pandemia de enfermedad mental, y entre ellas la adicción. Alcoolismo. O sea, sí, es depresión, ansiedad. Entonces, ¿cómo la quiere un ser humano una adicción? ¿Por esto? ¿Por la depresión? ¿Por la ansiedad que estamos sintiendo y necesitas como entumirte? Mira, eso te lo va a decir el doctor. Yo lo que te puedo decir es que quienes estamos enfermos del cerebro o de la química cerebral, recurrimos al alcohol como medicamento. Es un falso medicamento, pero medicamento al fin. Entonces, no es nada extraño que un enfermo de la química cerebral, ya sea depresión, ya sea ansiedad, ya sea un montón, tenga adicción. De hecho, yo tengo esta enfermedad bipolar, como ya todo mundo sabe, y casi siete de cada diez padecemos adicción. O sea, si tú descubriste el alcoholito a los 14, 15 años, 20 años con tus cuates, y lo empiezas a usar como medicamento y te lo venden en la esquina. Me gustaría saber, doctor, cuál es la diferencia entre un hábito y una adicción, porque la podemos comandar. Uso, abuso y adicción, doctor. ¿Estás de acuerdo? No, y muy importante esto que dice Ari, por ejemplo, las personas que tienen este trastorno bipolar, que tienen picos de euforia y tal, usan ciertas sustancias para bajarle, andar más tranquilos. Y cuando tienen estos picos hacia abajo, algo que los levante. Pero, básicamente, todos los seres humanos tenemos de una u otra manera estos hábitos que se van convirtiendo en adicciones y estas adicciones que se vuelven un hábito, porque es parte de nuestro cerebro, es parte de nuestra forma de ser. Como comer, doctor. Tal cual. La diferencia entre comer y consumir alcohol o algún otro tipo de sustancias es que el problema con las adicciones es que te empiezas a lastimar. Te lastima físicamente, te lastima socialmente, te lastima legalmente, te lastima económicamente. Adicciones, ¿es exceso? Es cuando te empiezas a lastimar de alguna manera. No, es enfermedad. Sí. Es, diga, enfermedad. Es la necesidad de esa sustancia para poder sobrevivir. Pero llegaste a eso por un exceso. ¿Pero que nace de un vacío? Uso, abuso y adicción. Uso, abuso y adicción. Usas, después empiezas a abusar por alguna circunstancia y después caíste. Te enganchaste y es para siempre. O sea, no se cura. Hay una analogía que hace un médico, se queda tragada y sabí que familiar mío ahora, que es como el tocadiscos. O sea, todos conocimos el tocadiscos, por lo menos de esta generación, un tornamesa. Se va la luz y es... Si tú dejas de beber 25 años y te vuelves a tomar una copa... Esa velocidad. Al tercer día estás bebiendo lo mismo que cuando dejaste de beber. O sea, nunca dejas de ser alcohólico. Las dos botellas. Nunca dejas de ser alcohólico. Es una enfermedad para siempre. Debes de tener ahí una conciencia muy importante de que tienes esa posibilidad de entrar en ese ciclo y no frenarlo. ¿Por qué algunas personas más que otras? Independientemente de si tienes alguna... Factores genéticos, punto número uno. Es decir, sí hay una tendencia biológica. Es serigitario. En ciertas familias hay una tendencia biológica que hace que se repita. Pero culturalmente también. En México tenemos una gran cultura del alcoholismo y entonces si vemos nuestras películas mexicanas... Ando borrachos, ando tomando. José Alfredo nos hizo un chorro de canciones. Y es bien visto y es parte como de la hombría y todas estas partes de ser macho. Y entonces viene este factor cultural y luego vienen factores individuales. Oye, la pandemia, oye, tuve broncas con mi pareja, con lo que sea. Ahora déjame darte un dato súper importante. Este, hace todavía 10 años, era muy disparo. El 82% de los hombres bebía y solo el 50% de las mujeres. ¿Qué creen? Ya nos alcanzaron. ¡Felicidad! Ya estamos al parejo. Y la edad de consumo, por supuesto, que va bajando. Hay una parte muy importante, que es que como adultos tenemos la capacidad, en teoría, de responsabilizarnos de lo que consumimos. Pero mientras más pequeño entra en contacto una persona con las sustancias, es mucho más probable que se vuelva un problema. Si el cerebro no está mielinizado, digamos que no está maduro el cerebro, se cubre de una capita así como de gelatina protectora. En ustedes a los 18, en los hombres hasta los 21. Por eso menores de 21 años. Pero realmente cuando está bien mielinizado ya es a los 25. Todavía la mujer corre el riesgo cuando bebe a los 18 y el hombre también a los 21. Entonces, pues es bien... Nada más tenemos seis minutos. No, pero dime de Mente, porque ya necesitamos. Mañana se presenta en el streaming de Mente otra vez. En esta ocasión con mucho más necesidad. Ya lo vio, Rafa. Se lo súper recomiendo. De Mente está increíble. Además, la gran mayoría de cosas que vemos sobre temas de salud mental allá afuera muchas veces no tienen ni la simpleza ni la seriedad. Y creo que Ari combina muy bien ahí esas dos partes. Se lo recomiendo. Cuando va a ser mucho sentido de humor. Mañana, ticketmaster.com.mx. 20 horas, hora del centro de México. O sea, hora de aquí. Y es para todo el mundo. Maravilloso. Qué gusto tenerte aquí nuevamente, doctor. Gracias por tus seis minutos. Muy amables.